Buenas tardes Ricardo, Daniel Darío de Impacto Económico. En tu discurso hiciste referencia a las características únicas y diferenciales de este oleoducto. ¿Cuáles son algunas de esas características? Aló Daniel, ¿me escuchan? Sí, sí. Perfecto. Bueno, una de las cosas particulares de este oleoducto es, tenemos el oleoducto que va de Allen a Puerto Rosales, correcto, que es el que se anunció hace poco que se iba a duplicar como parte de ese proyecto duplicar. Eso conecta Puerto Rosales con Allen. Sin embargo, es importante después conectar a Allen con el resto de los yacimientos en Vaca Muerta. Este es uno de esos oleoductos que expande esa capacidad. Yo mencioné por 125.000 barriles la capacidad para llevar crudo desde aquí, desde Sierra Blanca y el resto de Vaca Muerta hasta Allen. Y allí encontrarse con ese troncal que va directo a Puerto Rosales y el resto de las refinerías del país. No solo para exportar, sino para proveer el mercado interno. Los desafíos del Mixtreme o de los sistemas de evacuación de Vaca Muerta, ustedes los conocen bien, es uno de los mayores desafíos para seguir creciendo dentro de esta cuenca y seguir invirtiendo dentro de esta cuenca. Esta es un grano de arena que pone Shell, Panamerican y Plus Petrol haciendo esta conexión para poder evacuar esos volúmenes hasta Allen. Gracias, Daniel. Victoria Terzay del diario Río Negro. Una doble pregunta, aprovecho. Primero para Paul, para consultarle acerca de esta comparación que hizo en cuanto al potencial de desarrollo de Vaca Muerta y Permian y fundamentalmente qué se necesita para que Vaca Muerta pueda crecer a ese nivel. Y luego para la Secretaría de Energía, Arroyón, consultarle a partir de qué año se reconocen los beneficios del decreto 929 para Shell y qué pasa con PAE, que la pidió también. Gracias por la pregunta. Cuando hablo de comparación entre Vaca Muerta y Permian hablo de la calidad del recurso, la calidad del rojo, el olor y el gas que se puede desarrollar. La diferencia, por supuesto, en el momento es que el Permian es mucho más avanzado en su edad de desarrollo. Pero como el Gobierno ha dicho, en sus palabras, hay mucho potencial aquí en Vaca Muerta, pero necesitará más de lo que hemos visto, que es inversión internacional, las capacidades grandes de la creación que se han traje para ampliar lo que está en el país ya que podemos desarrollar, junto con el Estado y el gobierno federal, el gobierno federal, el resorcio mundial que tenemos aquí. Y creo que el ejemplo de lo que hemos abierto aquí hoy, colectivamente, es un ejemplo de un tipo de proyectos y actividades que será necesitarse para desarrollar el potencial total que Vaca Muerta tiene. ¿Está la traductora? ¿Estaba por ahí? Si le alcanzan el micrófono, así puede traducir lo que ha dicho. ¿Estaban traduciendo del otro lado? No, no, porque no hay audífonos acá. Ah, ok. Bueno, dijo básica, estaba prestando atención, estaba prestando atención a mis compañías que están interpretando. Te dice básicamente que el Permian es lo principal, es lo más importante a nivel internacional, pero que Vaca Muerta puede desarrollar su potencial completo si se logran todas las inversiones necesarias. A mí... ¿Puedo decir algo? Para el que no habla, no entiendo que hay aparatitos, hay aparatos que pueden acceder a la interpretación simultánea. Porque la interpretación simultánea de español y inglés, que es español, para por, bueno, para ustedes. Así que, el que quiere levanta la mano y ahí atrás allá y acordamos ya el aparatito. El balance es positivo. Cuando el balance, que es la evaluación del tiempo transcurrido, es positivo, es porque hay solvencia. Entonces, cuando uno pregunta ¿qué hace falta? Seguir trabajando duro como lo estamos haciendo. Yo recuerdo un titular cuando estábamos en el medio de la pandemia y tituló Se derrumba vaca muerta. Y era más económico cerrar los pozos que salir a vender la producción. En los cómputos y en los valores que yo hice mención anteriormente, he tomado para el precio del petróleo 71 dólares precio final. descontado descontado los derechos de exportación cuando correspondiesen y descontado la tasa de descuento. Una tasa de descuento que comenzó allá en medio de la pandemia cuando en la crisis una oportunidad empezamos a exportar y se nos retuvo al comienzo hasta 10 dólares por barril de exportación de petróleo de vaca muerta. Y actualmente se nos está reteniendo se nos está descontando alrededor de uno un dólar y medio. Eso genera una cifra que me faltó decir que a los 2.300 millones de dólares que se exportó en el 2022 la proyección de exportación de petróleo y de gas este año es de 4.000 millones de dólares. 4.000 millones de dólares. Cuando antes de que llegue la pandemia la provincia de Neuquén tenía 108.000 puestos de trabajo privados. Disculpad para ver antes de que llegue la pandemia eran 120.000 puestos de trabajo en la actividad privada. 120.000. Cuando llegó la pandemia vinimos y bajamos a 108.000. Hoy tenemos 130.000 puestos de trabajo. Es vaca muerta. Son las reglas de juego clara la previsibilidad el desarrollo federal que compartimos con la gobernadora de Río Negro la articulación pública y privada. Entonces siempre dijimos en aquel primer viaje que yo hice a Houston fue vaca muerta está más viva que nunca. Y ha sido como una criatura como un hijo o una hija que al principio le enseñamos a comer luego le fuimos enseñando a gatear a caminar y luego a trotar y correr. Y son tiempos de pasar a cuarta el desarrollo de vaca muerta y verdaderamente lo representa y lo ejemplifica y nos da la certeza los 8.000 millones de dólares que se van a invertir este año. ¿Cuántas veces escuché decir de los economistas y las proyecciones que vaca muerta no iba a ser posible su desarrollo hasta que no se invirtiesen 8.000, 9.000, 10.000 millones de dólares? Reitero el año pasado se invirtieron 6.000 millones de dólares y superamos el récord histórico de producción de petróleo de Neuquén con los 308.000 barriles día de petróleo y los 92 millones de metros cúbicos día de gas. Y este año vamos a llegar a los 400.000 barriles día de petróleo. Es decir vamos a sostener lo que venimos produciendo y vamos a incrementar en alrededor del 30% va a ser la producción incremental de petróleo y vamos a superar los 100 millones de metros cúbicos día de gas. Con lo cual vamos por muy buen camino. Y esta noticia del decreto 929 es una muy buena noticia porque no lo quise explicar allí pero ahora me permito compartirlo es tan importante porque es ganar ganar y ganar las divisas y los dólares que van a ingresar al país fruto de la inversión superan con creces al pago de dividendos que hay que realizar en un marco de certeza jurídica y económica de las inversiones ya realizadas. Entonces en cuanto a la cantidad de dólares son más dólares para arquear y fortalecer el Banco Central y además esos dólares en su liquidación permiten llevar adelante a la autoridad de aplicación políticas macroeconómicas de estabilización no solamente de brecha cambiaria sino de precios de inflación porque esos dólares al ser liquidados la autoridad de control tendrá la posibilidad de ir consensuando y esto lo hemos hablado con las compañías armónicamente y progresivamente las fechas de liquidación de esas divisas. Entonces le da una herramienta adicional al Banco Central y al Ministerio de Economía para enfrentar la brecha cambiaria y la inflación que son los principales problemas que tenemos en el país. con respecto al decreto 929 bueno ustedes saben estamos trabajando en la presentación de Shell en el 929 ya se reconoció a Chevron a Petronas y estamos trabajando particularmente en el caso de Shell que tiene la particularidad ustedes saben que se disolvió esa comisión entonces se hizo la presentación y se disolvió y no se había dado tratamiento. Hoy es indicación del Ministro Sergio Massa reconocer la vigencia del 929 y de hecho estamos trabajando en el tema estamos trabajando en validar el monto de las inversiones de cuando la empresa hizo la presentación entiendo que en el 2015 así que estamos en ese trabajo con particularmente Shell ahora es concreto que el Ministro Massa dio la indicación de dar la validez de este decreto que en su momento el gobierno anterior no lo había reconocido y de hecho ya como hito concreto Chevron ya ha exportado haciendo uso del decreto 929 ahora sin el pago de derechos de exportación y en todos los casos como bien comenta el gobernador todas las empresas tienen el compromiso de seguir invirtiendo y cuando nos presentan su flujo futuro es mucho más la inversión que están comprometidas a seguir desarrollando en el país que el beneficio del 929 en todos los casos ¿no? 35 de los 30 se han invertido en Vaca Muerta 35 mil millones de dólares Shell es la segunda inversora en importancia en la cuenca Neuquina de Vaca Muerta Buenas tardes aquí Jorgelina Regente para el ConoJornal quería consultarle justamente más detalles para el gobernador Omar Gutiérrez sobre estas proyecciones de inversiones para este año cuáles son las empresas que por ahí van a tener más participación o que han comprometido ya y brevemente sí algunos detalles más si nos puede dar y con respecto a la gobernadora Arabella Carreras preguntarle si tiene algunos más detalles sobre las tres áreas que van a poder también ofrecer de no convencionales muchas gracias bueno nosotros tenemos tres áreas confluencia norte confluencia sur y cinco saltos norte que tienen por un lado una iniciativa privada pero aún así deben llamarse a licitación en los próximos días no tengo la fecha exacta pero principios de marzo estaremos abriendo ya esa licitación a los efectos de de explorar son licitaciones exploratorias pero con muy buenas perspectivas y también quiero destacar el trabajo en Chelforó del pozo que acaba de el pozo exploratorio que acaba de perforar YPF también con muy buenas expectativas son cautos a la hora de transmitirnos resultados pero podríamos estar ante un escenario muy favorable bastante más al este es decir con una ampliación de las zonas productivas muy muy prometedora gran parte de esto lo voy a decir el primero de marzo lo he anticipado porque me parece importante decirlo en el territorio con la presencia amplia del periodismo local regional patagónico y nacional y vieron ustedes que estaban los titulares de una cantidad importante de empresas la gobernadora de Río Negro Flavia y es momento saben ustedes que este es en mi último año de los ocho y es momento de reconocer agradecer y felicitar el trabajo en equipo de conjunto que se ha realizado los datos si necesitan los puedo volver a reiterar pero los datos son estos la inversión del año pasado fueron exactamente seis mil casi cien millones de dólares este año se van a invertir ocho mil millones de dólares en vaca muerta la producción de petróleo alcanzó el récord de 308 mil barriles día de petróleo la proyección para fin de año es que supere los 400 mil barriles día de petróleo siempre ahí tenemos alguna diferencia con Alejandro pero voy ganando los últimos dos años así que esperemos que se cumpla producción de gas estuvimos el máximo al pico en 91 millones de metros cúbicos día de gas estimamos en pleno invierno estar alcanzando los 102 millones de metros cúbicos día de gas las exportaciones fueron de 2330 millones de dólares el año pasado este año vamos a estar alcanzando los 4 mil millones de dólares esto sin lugar a duda que hay una composición a la alza del petróleo y a la baja del gas porque el gas va a atender a dar respuesta a la demanda interna a partir del declino de la importación de Bolivia que tiene el país la producción de petróleo el año pasado es portable como bien lo dije el 25% fue de 1917 millones de dólares este año va a ser de 3.755 millones de dólares el gas el año pasado exportamos 415 millones de dólares y este año vamos a exportar 241 millones de dólares la sustitución de importaciones qué pasaría si no existiese vaca muerta qué hubiese pasado si no hubiésemos desarrollado hasta acá con esfuerzo perseverancia y constancia en equipo vaca muerta bueno el año pasado hubiesen ido del país o nos hubiésemos tenido que endeudar para comprar energía al mundo por más de 20.300 millones de dólares este año por 21.655 millones de dólares esta es la sustitución de importación de energía que está generando concretamente vaca muerta en el país la sustitución de importaciones a la cual me hice referencia del petróleo el año pasado fue de 6.322 millones de dólares este año va a ser de 5.700 millones de dólares de gas el año pasado la sustitución de importaciones fueron de 13.973 millones de dólares y este año van a ser de 15.900 millones de dólares respecto de la inversión compañía por compañía ahí lo tienen al ministro hacer una pregunta que ustedes saben que genera iras y vueltas yo no he logrado el triunfo así que capaz que todos ustedes logren el triunfo pero hay un espíritu colaborativo de sana convivencia y competencia dentro de las empresas y esa es una información que se va trabajando y se va informando a medida que se va ejecutando esas inversiones salí del paso elegantemente hola buenas tardes mi nombre es Fernando Castro de Mejor Energía una pregunta para el gobernador otra para Flavia Rollón para el gobernador Omar Gutiérrez acerca de las perspectivas de habilitación del oleoducto Botaza si se mantiene la perspectiva del primer trimestre del año o hay que pensar en una habilitación probable en abril y para la secretaria quería bueno ver su mirada respecto del posible avance en el Congreso de la Nación del marco regulatorio legislativo para el gas natural licuado y el estímulo al hidrógeno si lo es factible en un contexto actual como el que se está dando en el Congreso de la Nación gracias bueno me parece importante destacar el trabajo que se está llevando adelante a través del diálogo de consensos y acuerdos que brinda el desarrollo de vaca muerta y entonces ahí tenemos que nuevamente poner el foco en resolver los problemas necesitamos una ley para el desarrollo de una fuerte inversión y no solo de la planta sino del gasoducto o los caños que permitan ininterrumpiblemente invertir producir y exportar gas y eso se está trabajando se está trabajando con las empresas hoy ya nos ha manifestado también y ratificado su interés en el desarrollo vinculado del gas a la senda exportadora con lo cual me parece muy importante también que seguir trabajando dinámicamente implica modernizar la legislación y en este punto ustedes saben que para establecer garantías y certezas seguridad desde corto y medio o largo plazo para llevar adelante una inversión no modular sino ustedes saben a lo cual me refiero ni tampoco traer los barcos sino ir también a una tercera instancia a una resolución de fondo del cual cruz de raíz estamos necesitando y por los niveles de inversión que aproximadamente hablan de 5 mil millones de dólares y además la fabricación y el equipamiento de esas plantas que hay que importar hay tratativas de las compañías y esas compañías lo van informando a medida que van llegando acuerdos nadie desconoce el acuerdo reciente que ha llegado el presente YPF en un viaje que ha realizado nadie desconoce los acuerdos que se han realizado con otras compañías lo que quiero transmitirles es que cada una de las compañías tiene interés en desarrollar el petróleo y el gas y el petróleo y respecto a la potencialidad me parece importante destacar que cada uno de estos directivos cada vez que hablamos destacan que con el 10% del desarrollo de Permian aquí en Vaca Muerta es decir aquí en Vaca Muerta hemos desarrollado uno de cada 10 pozos que hay en Permian los resultados han superado al desarrollo que tenía Permian en esa instancia cuando Permian tenía 2.000 pozos no tenía estos resultados con lo cual una y otra vez se nos pregunta de la potencialidad y la escalabilidad que tiene Vaca Muerta superior a Permian con lo cual lo dicen ellos con lo cual es importante poder construir y consensuar los acuerdos para seguir trabajando y lograr estos objetivos las variables con las cuales monitoreamos el desarrollo de Vaca Muerta con 2.000 pozos el 10% de Permian supera a los indicadores que tenía de eficiencia y productividad y calidad geológica real y efectiva a Permian cuando tenía 2.000 pozos respecto a la última pregunta que me hiciste Fernando del holoducto de Otasa las pruebas realizadas del lado argentino han sido lo tiene que informar la empresa yo me tomo un permitido dirían en España han sido muy buenos y ahora están haciendo lo mismo del lado Chile allí hay una situación que me dicen a mí que el agua que hay de este lado es distinta a la que hay del lado de Chile para hacer la prueba y finalmente pasar la chancha va a muy buen ritmo son ellos quienes tienen que informar yo por ellos nosotros estamos trabajando en el buen sentido de la palabra estamos acompañando amistosamente para que sea cuanto antes para ver si finalmente es marzo abril o mayo esta es una información que deberán dar ellos con respecto a la ley bueno confiamos de que en la agenda legislativa están estos temas que son centrales para el desarrollo de nuestro país donde hoy tenemos inversiones que como lo comentaba el gobernador están avanzadas que están las conversaciones realizadas y entendemos que para el desarrollo del GNL en la Argentina que compite con otros desarrollos de GNL en el mundo y para competir hay que tener una mirada en la competitividad que hoy Vaca Muerta la tiene porque claramente si hoy hay inversores interesados es porque Vaca Muerta está logrando niveles de productividad y competitividad de rango mundial también necesitamos un marco que dé las garantías jurídicas y las garantías fiscales para que se puedan desarrollar estos proyectos de inversión que son proyectos de inversión de 5 mil millones de dólares o de más de mil millones de dólares en ese sentido el marco regulatorio prevé temas como hoy le preocupan a las empresas como el acceso a las divisas prevé un marco jurídico prevé una previsibilidad fiscal para que estos proyectos se puedan desarrollar el GNL y el de hidrógeno confiamos que nuestros legisladores van a tener en su agenda estos temas que son para el desarrollo y son claves para el desarrollo de nuestro país y para el desarrollo energético que hoy presenta una oportunidad en la Argentina este sin igual hoy el tema de seguridad energética es un tema a nivel mundial y presenta una oportunidad para la Argentina así que estamos hoy entiendo como también lo decía el gobernador dando vuelta a la página donde hoy tenemos recursos naturales que nos permiten tener una matriz energética que hable de una matriz fuerte soberana y que puede ser competitiva pero para eso necesitamos reglas del juego para poder desarrollarlas y no tan solo aspiramos de que los recursos puedan ser desarrollados para el mercado interno de la Argentina para la industria argentina para el consumo residencial sino también que esos recursos al ser de escala mundial Argentina pueda ser considerada como uno de los proveedores de energía a nivel mundial tanto en GNL como en un futuro de hidrógeno que también estamos trabajando con Arabella así que entendemos que son temas cruciales para el desarrollo de la Argentina y que van a tener su espacio este año Hola ¿qué tal? Sebastián Penelli de Ámbito Financiero y Ámbito.com por ser la última pregunta les pido una breve reflexión quien quiera darla los siete discursos que escuchamos bajo el sol los siete dijeron casi lo mismo trabajo en equipo trabajo mancomunado cooperación hay una sinergia que creo no se veía desde hace algunos años atrás en este sector en particular ¿qué es lo que cambió? en Neuquénio y en Neuquénio y en Neuquénio siempre digo las empresas sindicatos estado digo que hay una fuerza me parece que está brotando que va avanzando a paso agigantado que antes por ahí no se veía tanto ¿qué fue lo que cambió en los últimos años para verlo desarrollarse de esta manera? bueno Neuquén y Río Negro tienen una larga trayectoria y tradición desarrollista de lograr a través del diálogo consensos y acuerdos que permitan transformar recursos en riqueza por ejemplo Río Negro empieza con las primeras tres licitaciones de no convencional Neuquén va a poner toda la curva de aprendizaje a día de hoy para que se capitalice en el desarrollo de Río Negro y Vaca Muerta porque si a Río Negro con estas tres áreas le va bien a Neuquén le va mejor también creo que ha sido fundamental no hacernos zancadillas entre nosotros yo hoy hice claramente una defensa de la valorización de acciones y ustedes saben por qué lo hice hace poco tuvimos un momento muy complicado en el medio de la pandemia menos un dólar el barril y las empresas siguieron apostadas y convencidas en el desarrollo y la potencialidad que tenía Vaca Muerta ustedes recuerdan cuando el sindicato de Petróleo y Gas llevó adelante una nueva adenda al convenio colectivo que fijó las bases de las relaciones laborales para el desarrollo de Vaca Muerta ustedes saben cómo la provincia de Neuquén ha establecido estabilidad fiscal para que se alienten esas inversiones y la transformación de recursos en riqueza ha permitido conectar Neuquén Río Negro y la Patagonia y el país al mundo porque cada vez que tenemos la posibilidad una vez autoabastecido lo que necesita el país venderle al mundo lo que necesita tenemos la posibilidad de la oportunidad de comprarle al mundo lo que el mundo necesitamos entonces esto hay que replicarlo con el litio esto hay que replicarlo como se está haciendo con el turismo con los agroalimentos ahora si no hay acuerdos mil por cero cero la rueda va para atrás acá ha habido consensos y acuerdos y hemos luego de debates nos hemos puesto de acuerdo en también cada uno lo que tenía que poner para ampliar la superficie de esa torta el acraje y su desarrollo y a partir de eso también nos pusimos de acuerdo en cómo se distribuía sectorialmente y cómo se apuntalaba el desarrollo colectivo y hemos tenido muchas dificultades porque hemos tenido incendios hemos tenido crisis de pandemia el COVID hemos tenido erupciones de volcanes hemos tenido inundaciones hemos tenido conflictividades y hemos llevado adelante legislación moderna que hoy está siendo utilizada y copiada en otros lugares como Canadá cuando yo visité Canadá y estudié cómo se desarrollaba en Canadá son ahora ellos los canadienses con el estado hermano de Alberta que vienen la semana que viene para poder seguir complementando el abordaje que nosotros estamos llevando adelante pero siempre el gran motor de la transformación de las certezas y seguridades de recursos y de riqueza ha sido el diálogo en pos de los consensos me parece a mí que está muy a las claras esto y que inclusive algunos se han visto sorprendidos por los resultados alcanzados yo estoy convencido que dejamos dejo yo en particular un sector que apalanca y promueve el desarrollo de la economía de Neuquén y de la Patagonia de manera decisiva es fundamental porque además trae justicia social territorial lo que era el epicentro de Añelo ahora se ha ido hasta Rincón de los Auses Cuotracopla Zawincu Zerillosa ahora empieza Río Negro entonces cuando había dos mil pozos en Permian no había seis niveles de navegación nosotros empezamos en YPF Chevron con dos niveles de navegación pero hoy otra compañía está empezando en el norte de Neuquino y de arranque nomás ya tiene cuatro niveles de navegación esa es la curva de aprendizaje que se ha capitalizado porque nosotros al principio importábamos recursos humanos y talentos hoy además de generarlos para el desarrollo local los estamos exportando si yo agregaría si me permitís para lograr por allí el tiempo récord en que se construyó este oleoducto hay un trabajo de aprendizaje en relación con el respeto a las comunidades locales a la ciudadanía un trabajo previo en relación con la remediación ambiental a partir de la intervención de las obras una intermediación que la hemos destacado todos de los gobiernos locales más allá de los provinciales y nuestro equipo que quiero destacar el equipo de la Secretaría de Energía de la provincia de ambas provincias todos los equipos que son son muy visionarios respecto de dónde puede estar la conflictividad tanto con los gremios como con la población local e intervienen virtuosamente pero también quiero destacar el cambio de visión que observamos en las empresas y en este caso quiero felicitar a Shell y a sus socios porque han tenido un proyecto que incluye dentro del plan estratégico a la población local a quienes habitamos el territorio incluyéndolos en las oportunidades laborales respetándolos en sus usos y costumbres la prueba clara es que las las instancias de evaluación que tiene la población han sido todas positivas es decir no hemos tenido oposición ni en las audiencias públicas ni en el vínculo con los superficiarios entonces creo que que una industria también crece virtuosamente y exitosamente cuando lo hace en concordancia con los habitantes del territorio y eso lo quiero destacar gracias muchas gracias a mí me viene Pablo a mí me viene Pablo